hola gente como están estamos en un nuevo vídeo para mi canal en este vídeo nos encontramos aquí en roblox y bueno tenemos un nuevo ítem gratuito para poder obtener aquí en la experiencia de amazon así que bueno antes de explicarla tenemos un ítem limitado de 15 mil copias en total que vamos a poder obtener así que bueno para obtener les voy a explicar qué es lo que hay que hacer pero bueno antes de comenzar los invito a dejar su like y suscribanse al canal que es gratis y bueno con eso me dan un montonazo así que ahora sí vamos a comenzar qué debemos de hacer bueno entrar al juego va a estar en la descripción de este vídeo del juego así ingresan y bueno lo que debemos hacer es lo siguiente hacer un tutorial que les explica cuando entran que es hablar con este zorro por acá y seguir la flechita y bueno una vez que acaban ese tutorial ya les va a habilitar para poder ver esta parte y por acá que es donde está el ítem como pueden ver tenemos el ítem que es este y por acá que es el que viene en la miniatura y dice que se consigue con lo que viene siendo consiguiendo mil puntos como se consiguen los mil puntos bueno yo creo que los que han visto este juego anteriormente en mi vídeo pues ya ha subido otros vídeos de este juego explicando que lo que hay que hacer bueno básicamente enviar regalos o recibir regalos cualquiera de los dos te va a dar punto como pueden ver yo tengo 0 y bueno esto se reinicia cada vez que sale un nuevo ítem así que bueno lo que van a hacer es lo siguiente pueden hacer las misiones diarias o las de npc cualquiera de las dos le va a dar regalos para poder enviar se pueden enviar por día 150 regalos y si bueno si reciben regalos también está bueno y también pueden reclamar lo que viene siendo las recompensas diarias y las recompensas de la sesión que viene siendo por día así que bueno como pueden ver las diarias por estar por entrar cada día van a van a conseguir regalos y ahí van a conseguir puntos y también por estar dentro del juego 40 minutos por ahí también van a conseguir más regalos así bueno así hasta llegar a mil puntos pero bueno ahora les voy a explicar dónde hay otro lugar para ir a reclamar regalos que es en esta zona de por acá arriba vamos a venir por acá y van a reclamar esto de por acá como pueden ver nos ha dado 100 regalos como se envían los regalos bueno enviar regalos y acá podemos enviar 5 o 10 o un regalo a cada persona que hay dentro del juego y ahí les van dando puntos como pueden ver ya tengo 20 de mil así bueno y así sucesivamente enviamos regalos como les mencioné se pueden enviar en total 150 regalos y después hasta el otro día si no me equivoco se pueden enviar más también acá recibimos regalos de otros jugadores y me dan puntos en total ya tengo 65 puntos vamos a seguir enviando regalos por acá bueno y así también les dar un punto para ustedes acá arriba también pueden ver la la barra de progreso ahí se va completando y bueno como les mencioné pueden viajar 2 2500 metros por tres regalos estar dentro del juego por cinco regalos y lo del mpc sería esta misión que nos hace este zorro de por acá que es encontrar un par de cubos de pintura que están en el mapa que son siempre las mismas ubicaciones así que bueno como pueden ver encuentran las cinco pinturas y por hacer eso nos van a dar cinco regalos así que bueno pueden estar dentro del mapa e ir buscando los tarros de pintura o también bueno acá hay uno son siempre las mismas ubicaciones así que bueno no es nada difícil también pueden farmear regalos a través del mapa acá hay otro segundo son cinco en total el segundo estaba ahí y ahora vamos por los demás bueno acá se encuentra el otro tarro 3 por allá hay otro el cuarto está en esta parte y el quinto se encuentra por esta zona de por acá el quinto estaría acá bueno esas son las ubicaciones básicamente y una vez que consiguen los cinco tarro de pintura van a ir a hablar otra vez con el zorro y les va a dar lo que es una recompensa que viene siendo de cinco regalos más y bueno acá abren los regalos que les ha dado la gente los pueden abrir y ahí me da un montón de puntos y también ustedes dan regalos hacia los otros jugadores y bueno y así sucesivamente yo creo que esto la misión del zorro es cada determinado tiempo así que bueno esto se habilita cada determinado tiempo como pueden ver ahí dice vuelve en dos minutos bueno antes no decía en cuánto tiempo pero ahora dice dos minutos 38 que se va a habilitar para poder hacer la misma misión y bueno son las mismas ubicaciones para que vayan farmeando así que bueno espero que les haya gustado y servido el vídeo y bueno una vez que obtienen lo que eres siendo los mil puntos van a venir hasta esta zona de por acá donde está el ítem y obviamente siempre y cuando hayan copias hayan copias disponibles si no hay más copias no lo van a poder reclamar vienen acá aprietan para poder reclamar el ítem con cero robux así que bueno ya tengo 180 puntos así que bueno voy a estar acá afectado yo les recomiendo estar afectada y bueno que reciban regalos de las demás gente o pidan regalos y bueno ustedes también colaboren con las demás personas y conseguimos todos el ítem pero bueno también pueden votar por acá para un siguiente ítem que van a sacar así que bueno pueden votar arriba de la plataforma y bueno yo elijo este así que saltan para votar aquí como pueden ver ahí voté así que bueno eso sería el próximo ítem que van a sacar tu gc favorito en fin gente eso ha sido todo espero que les gustó el vídeo y bueno mucha suerte y que consigan este ítem de halloween aquí en la experiencia de amazon así que bueno ahora sí nos vemos en un siguiente vídeo aquí en mi canal mercedv chau chau chau